Domingo 8 de julio, a eso de las 9 y 30 de la mañana, fui herido ahí en Ginotepe. La población demandaba que llegara la policía como institución a garantizar el orden, liberar los tranques para que tuvieran las personas acceso a su libre circulación, al derecho que tiene todo el mundo como ciudadano. Fui herido yo de un fusil aca, un proyectil, por los delincuentes, los vándalos que estaban ahí. Dicen varios ahí que no son delincuentes, que son estudiantes, son delincuentes vandálicos. ¿A dónde están los derechos humanos aquí? Diciendo que, tomándonos la denuncia de los policías, que fuimos heridos. ¿A dónde está esa investigación de estos organismos que se dicen ser defensores de derechos humanos? Penetramos en columna de grupo operativo, el cual de frente de mí había muchos manifestantes con armas disparando frente a nosotros, el cual una de las balas impactó mi abdomen a un lado de mi ombligo, al lado izquierdo. Me impactó, yo caí de rodillas, caí de rodillas, puse los codos. Salí corriendo, ¿verdad?, por mi vida, aún me herido de gravedad. Un compañero en la entrada de la delegación policial, me meten al comedor donde lo tenían como clínica. Posteriormente yo observé, ¿verdad?, observé que ingresó un compañero, su oficial Hilario, que Dios los tenga en su santidad. Posteriormente, en ese mismo con él ingresó el policial Ifonso, herido por la espalda también, rescatando a su compañero Hilario. Lo perdimos en cumplimiento del deber. Los médicos diagnosticaron de que mi aflavala me afectó, me perforó el intestino grueso y el intestino delgado. ¿Ves? Entonces era una operación bastante riesgosa, una operación bastante que solo Dios podría devolverme la vida. Miércoles 13, estos señores llegaron a atacar, como siempre, la instalación de la policía de Amasaya. En donde, este, ahí salió afectado por el impacto de un mortero. La verdad que lo denuncio, esos hechos porque son unos hechos cobardes, porque nosotros tenemos la orientación de nuestro comandante Daniel, jefe supremo de la policía, de no salir para no provocarlos a ellos. Y cumpliendo nosotros esas órdenes de nuestro comandante, ellos desgraciadamente llegaban a atacarnos a nosotros. Y así, no solo yo he salido lesionado, sino muchos compañeros.